Mami, no hay tiempo para lamentos Si a estas alturas tiempo es lo que menos tengo Entiendo que te he acostumbrado a estar jodiendo Pero por qué mejor no hacemos el amor y vamos viendo Cómo va creciendo esto que llamamos love En un cuarto tú y yo sacándole dos Nos miramos a los ojos maquinándonos Después vamos tocándonos, descubriéndonos ambos los puntos débiles del otro Y caen gotas de sudor por tu rostro, tu olor me tiene loco ¿Y quién soy yo cuando te amo? No tiene nada que ver con quién soy yo cuando te follo No hay nadie que compita contigo, no te des rollo Antes éramos dos extraños, hoy te extraño si estoy solo Te llevaría a la luna pero no soy el apolo Si saludo a tu ex es porque soy un político maquiavelo No soy un pirata, no busco un tesoro Yo no soy colón pa' comprarte con oro Lo único que quiero es que tú y yo estemos solos Porque estoy enfermo y sin ti no me juro Yo no tengo un yate pero por ti navego Mete un lambo pa' cada casillo me pego